Hice lo que pude, lo mejor que pude, pero evidentemente no al caso. El pirru ventila el chantaje que le hizo Emilio a Ana Bárbara. La muerte de Talina Fernández ha desencadenado varios problemas que han dejado a todos con la boca abierta. El primero es que a 18 años desde la trágica muerte de Mariana Levy, sus hijos aún no han recibido la herencia que les corresponde. Han desorientado y ya no tienen la guía de su abuela que por lo menos malte bien en los caloneados. Pero eso no es todo. También nos enteramos de los problemas en la relación entre José Emilio y su padre, el pirru. Cuando cumple 17 años, empezó a manejar mucho la idea de esta es mi casa. A medida que José Emilio crecía, comenzó a sentir que la casa de su madre era suya, lo que generó tensiones con el pirru. ¿Tú qué haces aquí? O sea, el intruso eres tú. El pirru en su momento dijo sentirse totalmente relegado por la actitud de su hijo. Y es que, aunque en parte se lo merecía por vivir de gorra en la casa de la madre de sus hijos, no hacía nada por cambiarlo, pues nunca pagó ni siquiera el mantenimiento. ¿Tú qué haces aquí? O sea, el intruso eres tú. José Emilio se le había salido de las manos y solo se sentó a observarlo tropezar con cada decisión que tomaba. Eso aunado a que no iba a la escuela. Yo pagaba la colegiatura y después me enteré que no iba, no se presentaba. La relación entre padre e hijo se desgastó aún más cuando José Emilio decidió abandonar la casa y vivir en otros lugares, hasta que finalmente se fue a vivir con Talina. Decidió echarse esta bronca y la verdad es que no resultó. Ahora también ha salido a la luz que durante su matrimonio con Ana Bárbara, el pirru de alguna manera descuidó a sus hijos, lo que provocó muchos de los problemas que tienen José Emilio y Paula. Algunas veces sí por trabajo, algunas veces sí por estar buscando una nueva relación que pudiera funcionar. Y como si fuera poco, según las propias palabras del pirru, hace unos meses José Emilio incluso intentó chantajear a Ana Bárbara con unas conversaciones grabadas y amenazándola con hacerlas públicas. La situación se ha vuelto verdaderamente turbia. Pues bueno, cuando ustedes ven a Ana Bárbara, desencajada, triste y desilusionada que está, pues es por eso. A mí me entristece mucho. Por lo visto, la muerte de Talina abrió la caja de Pandora, que hasta el momento no sabemos qué más secretos se destapen y ni mucho menos sabemos quién esté diciendo la verdad. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Bobby Larios compara a Emilio con su hijo y dice que son gemelos. ¿Pueden creerlo? Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!